Este collage de fotografías es la portada que pertenece al disco en el cuarto 26. Y aquí, en neones encendidos de un ligero color verde, está el nombre de su autor. Quien nos acompaña aquí en directo, Nick. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, amigo. Hola. Nick. Bueno. Décimo disco ya. Me relajo. Sí, tranquilamente. Además, creo que es un ambiente ideal. Sí. ¿Qué tal la promoción? Con mucho calor. Muy fuerte, muy... Se dice dura, sí. Sí, sí, dura. Muy dura. Pero si no es fuerte y dura, me aburro. Te aburres, o sea, que te gusta la actividad, el movimiento. Absolutamente, sí. Porque tus discos se publican en todo el mundo. Medio mundo, vamos. Mayoría del mundo, sí, obviamente. Bueno, este es el séptimo en español, el décimo de tu carrera. Sí. ¿Sí? Y este es el que dices que es más Filippo Neviani que eres tú. Sí. Es tu verdadero nombre. ¿Por qué dices eso? Ah, no sé, es un momento de mi vida que me gusta ser mucho más yo mismo, diferentemente que al pasado, ¿no? Que yo era falso. Pero me gusta ser mucho más, no sé cómo decirlo, ser humano, hombre, con sus defectos, con sus sueños, que un personaje, un cantante con la cara y ya. O sea, algo perfecto, ¿no? O sea, quieres ser... Me gusta la imperfección. La imperfección. La imperfección. Bueno, aquí tenemos diez temas, diez temas, entre los que hay una cosita que tus seguidores, los que te siguen con las publicaciones en Italia y aquí, pregunta por qué hay tres temas que en el italiano sí que están y aquí no están. Porque para la España he pensado, obviamente, o mejor decir, al mundo hispánico, porque es un mundo muy importante para mí. Porque Latinoamérica tiene su elección de fans. Para ti sería, por ejemplo, que uno de los tres temas que salieron del disco anterior tiene una buena conexión con el material nuevo de este disco. Y en México no se escuchó mucho. Entonces, yo regresaré en México y voy a regresar con material nuevo, obviamente, quitando tres canciones que, pensando yo que soy el creador de mis hijos, digo, bueno, estos tres pueden esperar porque la mayoría de las canciones son demasiado importantes o mucho más importantes. Y junto a Paratisería y otras dos canciones, el resultado es un buen resultado. O sea, que has hecho una edición pensando en cada público. Porque el disco anterior, que se llamaba Una parte de mí, hace parte de un discurso muy grande, que este es el tercer disco de un concept álbum, que empezó con un disco intitulado Las Cosas que Defenderé, que salió en el 2002, y llega como su tercer, como se dice... Entrega, la tercera entrega, la tercera parte. Con esto de cuarto 26. Vale, pues creo que... Vamos, ¿cuántos discos...? Tú tienes más discos míos que yo. ¿Qué dices? ¿No tienes tú todos los discos? No, esto es de Laura, esto es de una compañera que está levitando desde que tú has entrado en el plató. Mirad a ver por el techo que tiene que estar por ahí. No, porque o pierdo mis discos, o regalo mis discos y no lo tengo. Pues fíjate tú, aquí lo que tiene todo esto, todo esto es material tuyo. Este sí no lo tengo. Te lo vendo, ¿cuándo pagas? 12 euros. 12. Te lo estoy regalando, pero venga, va. 12 euros estoy. Laura, luego hablamos. Seis, tanto, ja. Dice que no, que ni por la paz del mundo. Bueno, vamos a ver, estamos dejando aquí todos estos... Este disco tuyo es un disco muy autobiográfico. Cuenta tus vivencias, tu relación con la gente. Sí, es una mezcla. De historias mías, y no solamente, de personas que me apartenecen porque están cerca de mí, o historias que me cuentan. Son biográficas y autobiográficas. Historias que te cuentan, historias que lees. Por ejemplo, en el foro hay una chica que deja un mensaje, cuéntalo tú. No, no, no salió en el foro. Ah, me te mandan un mensaje. Se refiere al título del disco. Este cuarto 26 tiene una historia. Sí, tiene una historia. Llegó una carta a mi club de fan, una carta que salió en forma anónima, donde esta chica que llega desde el este de Europa, y yo sé solo esto de ella, aparte su historia muy breve, muy corta, dice que vive en Italia y se prostituye para mantener su familia y ella. Es obligada a prostituirse. Y esto me golpeó mucho, como se dice. Sí, te llegó. Vamos. Sí. No te haces diferente. Y mi deseo era contarle a la gente lo que me pasa normalmente en la vida de todos los días, porque el CD es mi forma de comunicación. La música es un megáfono que yo tengo y hablo con el público. Y este disco habla de sentimientos humanos. Obviamente, uno que se prostituye no puede hablar de sentimiento, pero el amor paradoxal. Y al final de esta canción, yo he puesto un final, perdón la repetición, inventado. O sea, yo pienso a esta chica que busca el coraje para cambiar su existencia. Es la cosa más difícil buscar el coraje para cambiar una cosa que no sale bien. Bueno, lo que veo también es que sigues un contacto directo con las fans, porque te llegó la carta a ti personalmente. Sí, claro, claro. Y yo he leído y me di cuenta que estaba sucediendo algo y yo comunico con la música, entonces quería contarle a la gente esta historia. Bueno, diez canciones que tú has dicho que son diez hijos, porque él las compone, las interpreta y él compone las canciones. Pero no solo eso, sino que además tocas varios instrumentos. ¿Cuántos tocas? Básicamente tres. Tres. Batería, bajo y guitarra. ¿Y cuál es el más tuyo? ¿Cuál es el más filipo? Yo empecé con la guitarra aprendiendo dos años de escuela, cuando tenía más o menos nueve años. Pero el bajo seguramente es el instrumento que siento acerca de mí. Me gustan las frecuencias, las frecuencias, no, frequencies of the sound. Sí, vale. El sonido bajo porque vibra el estómago. Ah, vale. Me gusta esta sensación. Bueno, ¿quién te va a decir a ti esto? Tú empezaste muy jovencito, ¿no? En la música. ¿Cuántos años tenías? El primer grupo que me fue con el primer grupo en 13 años, Winchester. Y ya te llamaban para cumpleaños, para llevar fiesta. ¿Tú pensabas que ibas a llegar a algo? Y no me pagaban nada. ¿Ah, no te pagaban? No. Bueno, ahora compran tus discos y pagan las entradas de tus conciertos. Sí. Pero ¿te pensabas que ibas a llegar a tanto? A tan alto. No, pero ya tenía la... Estaba, como se dice, perceptivo. La percepción de esta... Sentías que algo iba a ser. Es decir, esta energía que está en la música. La gente que se acerca a ti y te escucha. La mirada, el intercambio de sensación. Y después, obviamente, en la carrera, ver los sitios que se llenan de gente y están ahí y esperan, esperan horas, horas. Tienen un gran poder. Entonces, una vez, no imaginaba, obviamente, pero ya me gustaba el pensar en esto. No, y a mí también me gustaría si me siguieran mil mujeres como a ti. Pero no... ¿Eso no acojona un poco? Me refiero, o sea, que no te da un poco de miedo el decir... Claro, es que están... Vamos, no te pongas a tiro. Una vez, sí. Fue un periodo, después, el primer San Remo, que tenía el miedo del público. El miedo del público, la gente. Andar de compras, por ejemplo, o comer en un restaurante y te vean, vean, perdón, en español. Pues es perfecto. Te vean... Te vean como si tú, parece, con tres ojos, cuatro orejas, mil bocas y un extraterrestre, ¿no? Esto me molestaba mucho y no salía el hambre. No comía. No llegabas a comer, no disfrutabas, claro. Ahora no puedo hacer nada sin ellos. Claro. Lo que pasa es que yo te quería proponer un juego, porque tú escuchabas muchísima música, ¿no? Sí. En casa. Sí. Y tú eres italiano. Claro. Pues vamos a jugar con música italiana. Además, oye, un pedazo de concurso que nos hemos montado aquí, con regalos y todo. Regalos que pueden ser tuyos. Ah, ok. ¿Lo miramos? Miramos. Venga, pues creo que el juego es bastante sencillo. Vamos a jugar con música italiana. Tres temas que vamos a colocar a más velocidad de la que es la habitual, la que se escucha. Y mi compañera Janine, pues nos va a mostrar cuál es cada uno de los regalos que acompañan, si aciertas y que te puedes conseguir, ¿vale? Pues antes de presentar la primera canción, Janine, por favor, un aplauso para ella. Janine, el que Nek te quiere saludar. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. No llevo un micro. Ah, qué bien. También yo. Bueno, pues siéntate, Nek, tranquilamente, y cuando quieras, compañeros, presentas el primer regalo. Venga. Atención. ¿Tienes la lasaña en el horno, pero no sabes cómo cogerla? ¿Aún te duelen las ampollas de la última vez que lo intentaste hacer a pelo? Nuestros guantes para horno, estilo deportivo, te permitirán coger todo aquello que quieras del horno, tanto si está encendido como si no. Tanto si está encendido como si no. Y serán para nuestro concursante, si adivina el título de la siguiente canción. Vamos a ver, Rex. Tienes que escuchar la canción y decirnos el título. Ok. Maestro Angulo, David, cuando quieras. Ok, ok, ok. Albano Irumina Power, Felicitas. ¿Es correcto? ¡Sí! Pues tenemos, tenemos un... Ya has ganado los guantes para recoger la lasaña. Un segundo regalo, ¿vale? Janine, por favor. Bueno, vamos allá. ¿Has estado en la ciudad de Pisa y has visto su torre inclinada? Sí, ¿no? ¿Aún te duele el cuello de tenerlo torcido para poder ver la recta? Nuestros zapatos correctores, modelo Torre de Pisa, te inclinarán el cuerpo 30 grados y te permitirán ver el monumento tal y como se diseñó, sin tener que volver de viaje con Collarín. Y serán para nuestro concursante, si adivina el título de la siguiente canción. Gracias, Janine. Janine, permíteme los zapatos. Pero aquí nos vemos otro monumento. Aquí estamos bien, sí. A ver si tenemos la visual de otro monumento. ¡Qué cachondo! David Ángulo, por favor. No, no, si yo también me estoy dando cuenta, no sabía que mi compañera gastaba ese número. A ver, cuando quieras, David. Como está rápido, termina pronto, esto también te lo digo. ¿Quéиз taso? eken en el caja... Lo tanto. ¡Sと思います! No, 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 no. Sandra Giacobbe. Ah! ¿Qué? ¡Sandra Giacobbe! Muy bien. Jardín Prohibido, Jardín Prohibido. Jardín Prohibido, que no lo hemos dejado. ¿Quién era? El Jardín Prohibido de Sandro Yacobes. Sí, Jardín lo prohibido. Eso, eso. Y no, pues dice Janine que no. Tercer regalo. Vamos con el tercer regalo, por favor. Tercer y último regalo de la noche. ¿Qué? Ah, pasta. Ah, bien, bien. ¿Qué anfitriones te has dado cuenta? ¿Quién no se ha puesto perdido de tomate ante un buen plato de pasta? ¿Quién no ha intentado coger más de un espagueti de un solo golpe, pero no ha podido? Nuestro tenedor, Berbiquí, hará las delicias de los aficionados a la pasta italiana, pues permite enganchar de una sola tacada la cantidad justa de pasta que a una persona adulta le caben en la boca. Y será, para nuestro concursante, se adivina el título de la siguiente canción. Bueno, yo... Llegó aquí el... Llegó el tomate aquí, ¿no? Y aquí también. Me ha llegado aquí. No, aquí, mira. Oh, ya verás. Ya verás, César Lainez, que me viste en cóm y me va a decir que le devuelvo la ropa manchada. Ya verás, en fin. A ver, la canción, ¿cuál es? En tu caso, será porque te amo y sin el viento que pasa por tus manos todo el tiempo cuando te estoy mirando que tú no comprendo Será porque te amo y no te lo comprendo. ¿Qué, qué, qué? Ya está. Ricky e Poveri. Sí. Sara, ¿por qué te amo? ¡Qué cosa? ¡Ahí está! Bueno, pues... Todo lo que has ganado luego te lo voy a decir. Eh, eh, está. Es un hombre que forma parte de la historia de la música italiana y que conoce también la historia. Claro, no, la historia es historia, ¿eh? Bueno, ¿cuánto vas a viajar todavía por delante? Porque ahora estás aquí en España, lo siguiente has dicho México también, pero... México, Estados Unidos, entonces regresaré a Europa, norte de Europa. Muchos viajes, obviamente, por suerte. ¿Qué nos puede faltar en la maleta de neck, en tanto viaje? Eh, ropa íntima, obviamente. ¿Ropa? No, eh... No sé, ¿sabes? Yo no puedo vivir sin jeans, por ejemplo. O sea, tiene que haber pantalón vaquero. Me gustan pantalones normales. Y, ¿cómo se dice? iPod. Sí. Le escucho música para relajarme. Le puedo parar, escuchamos y tal. Y nada. ¿Qué tal llevas el jet lag? ¿El jet lag? Convivo bastante bien con el jet lag. Es un... Una vez era un enemigo, ahora es un amigo. No puedo sin jet lag. Oye, antes hemos hablado de las mujeres, y me olvidé preguntarte, ¿qué diferencia hay entre las mujeres españolas y las italianas? ¿Qué te parecen las españolas, primero? Claro. Hoy he visto, haciendo la firma... La firma de discos aquí en Zaragoza. Miradas calientes, ¿cómo se dice? Justo, calientes. Sí, con pasión. Desde cuando yo empecé aquí en España, estuvo... El recibimiento estuvo impresionante, siempre. Obviamente, gracias a las mujeres que me abrazan, que me quieren, yo creo, ¿no? Y no pa... Obviamente, cada región, cada nación, tiene su propia diferencia. Pero el afecto es muy, muy, muy parecido al afecto italiano. Al final, el idioma es casi igual. Somos hermanos. Por lo menos, yo veo esto. También es cierto que no es por nada, no es porque sean mis paisanas, pero las españolas más guapas son las aragonesas. Aunque otras lleven famitas, las aragonesas son las más guapas. Y si no, mira, que lozanas las de nuestro público. Sí. Aquí es muy buena... Uno de tus colegas puede ser testimonio. Hemos dicho en backstage que aquí está muy buena gente. Te lo pueden decir ellos. Sí, sí, muy buena gente y que están muy buenas también desde aquí. Ya te digo yo que llevo 33 años yo aquí bizcola. Mira, tengo un regalito para ti, en parte del programa. Otro regalito, pero este es muy bonito porque nosotros queremos hacer un regalo. ¡Ay, que se nos cayó! ¿Y esto qué es? ¿Qué es? La regla al trupefán de NEC. Sí, claro. Eres socia. Bueno, pues mira, nosotros tenemos... ¿Qué te parece el regalo a ti? ¿Te gusta? Sí. A ver, mira, ponte aquí, siéntate al lado de NEC, por favor. Al otro lado de NEC. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te llamas, perdona? Elizabeth. Elizabeth, por siéntate, siento. Porque, mira, nosotros lo que hacemos es que aquí a nuestros invitados les queremos hacer un regalo en el que aprovechamos, pues bueno, pues vuestra fama para intentar promocionar un producto, asociarlo con un producto. Y entonces hemos cogido, y como tú eres de Módena, te encanta la vida allí, pues vemos que mejor que vinagre balsámico de Módena, Filippo Neviani. ¿Qué te parece? Mira con tu foto y todo. ¿Qué te parece? Vamos, mía. Mía es todo perfecto. No, no, oye, mi clavo, ¿eh? Vinagre balsámico de Módena. Aceto balsámico de Módena, da uve de agricultura biológica. ¿Qué te parece? Pruébalo y no olvidarás nunca. ¡Ey! Aquí hay negocio, ¿eh? Aquí hay negocio. NEC, que ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Gracias por acercarnos en el cuarto 26, ha sonado al inicio del programa. ¿Y cuándo empieza la gira? Porque se nos ha imaginado mucho. Mira, ahora estoy de gira de promoción. Espero muy pronto de ya planificar una gira de conciertos. Pues acuérdate de Aragón. Aragón. Aragón y aquí, oye, haces una visita a Huesca, a Aragón, a Teruel. Yo estuve aquí en el 2000. En las citas del Pilar. Sí. Y estuvo un mar, un mar completo de gente. Pues ya sabes, ya te digo. Huesca, Aragón, a Teruel. Tres citas en tu agenda tienen que estar ahí. Vale, vale, vale. Un placer. ¡NEC! Gracias.